Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links a su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que siga subiendo gracias a comienza el cap. Capítulo 16. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Mayero Academia o Fate barra Steinite. Hiro tragó saliva nerviosamente mientras se acercaba al trío frente a ella, su compañera de clase invisible ya se había acercado a los dos primeros de la carrera de obstáculos, sin preocuparse por el hecho de que eso la convertiría en el equipo más objetivo. Al recordar cómo había actuado Agakure cuando se asoció con Shirou para su primera asignación de entrenamiento de batalla y lo deslumbrada que estaba en ese momento, la posibilidad de trabajar junto a él y Rin probablemente superó cualquier otra cosa. En cuanto a ella, tenía que considerar las mejores opciones para pasar a la tercera ronda. Con 42 estudiantes que habían llegado tan lejos, sabía que sus compañeros en uno, se mantendrían alejados de Shirou. Día tras día de ser sacudidos probablemente se había arraigado en sus cerebros para mantenerse alejados de él si querían sobrevivir. Probablemente, con la excepción de los dos que habían elegido no unirse a ellos día tras día, pero tendrían que convencer a los miembros de su equipo para que tiraran por la borda sus posibilidades de continuar. En cuanto a ella, tenía que considerar que podía ofrecerles a los dos que iban a ser el objetivo de todos los de las otras clases que no tenían idea de cómo era enfrentarse a Shirou. Si bien los hacks que colgaban de sus orejas, podían usarse como un arma a distancia, no había forma de que pudiera usarlos para quitarle los puntos a otros equipos. Sacudió la cabeza de un lado a otro antes de abofetearse suavemente las mejillas. Sabía que podía ayudar, de alguna manera cuando llegara el momento sabría qué hacer. Ella no pasó una y otra vez siendo tirada al suelo para no aprender nada de eso. Si ella había descubierto algo durante esos momentos difíciles era, que tenías que actuar en el momento en que se presentaba la oportunidad. Hiro pensó que si Agakure iba a poder convencerla para que se uniera a ellos, entonces no debería tener ningún problema. Todoroki miró a los que estaban a su lado. Su equipo estaba bien construido, con capacidades tanto ofensivas como defensivas, para ayudar a asegurar que pasarán a la siguiente ronda. Mientras se ataba la banda para la cabeza que contenía sus puntos colectivos sobre su frente, hacia atrás para que los puntos totales no fueran visibles, examinó la competencia. Es seguro decir que no había hecho mucho en la forma de hacer conexiones en su clase. Era un personaje frío, sin juego de palabras, y como tal no hizo mucho esfuerzo, por relacionarse con sus compañeros fuera de las lecciones. Sin embargo, era más que consciente de que aquellos que servirían como su carro probablemente no desearían enfrentarse al equipo que contenía a Shirou. Yaoyorosu, Kaminar y Eida se involucraron con el fabricante de armas regularmente después de la clase y, como tales, dudarían más en luchar contra él en la batalla que se avecinaba. Podía entender eso y, como tal, no estaría alentando a su equipo en esa dirección, por muy tentador que fuera el millón de puntos. Su equipo lo agradecería pero también él mismo tenía un motivo para hacerlo. Emiya Shirou era, con mucho, el nombre más importante de la competencia, la persona a la que todos en la audiencia prestarían atención. Incluido su padre. Como tal, si pudiera derribarlo usando solo el poder de su lado frío, sería un ataque exitoso contra su viejo. Por lo tanto, no estaría desafiando a Shirou todavía. Después de todo, el final aún estaba por llegar. Shirou ajustó su agarre ligeramente al frente del trío que apoyaba a Rin. Agakure, estaba bastante seguro de que solo quería unirse a ellos porque ella lo adoraba y agregar a Rin a la mezcla casi la había sobrecargado. Ver la reacción de Rin ante la rabiosa Fangirl había sido suficiente para que se riera levemente. Otros dos se les habían acercado poco después, uno cuyo objetivo real había sido claro y obvio de ver. No le había importado la actitud emprendedora que tenía Atsume, el único miembro de la clase de apoyo que llegó a este punto de la competencia, pero estaba claro que ella simplemente quería usar la atención que se centraría en ellos para ella. Beneficio propio, hacerse cargo de Jiro había sido una opción fácil. La cuenta regresiva comenzó y Shirou giró perezosamente su cuello hacia un lado, como resultado varias vértebras se rompieron. Eso es repugnante, comentó Rin desde arriba de él. Shirou le prestó poca atención cuando Midnick gritó que comenzara la competencia. Sus agudos ojos escanearon las amenazas más cercanas, esencialmente aquellos que no sabían de primera mano de lo que era capaz. Cuando el primer grupo se acercó, Shirou observó con cautela como el suelo que los rodeaba comenzaba a cambiar de densidad, lo que provocó que los tres que sostenían a Rin se hundieran lentamente. No luches, ordenó, sabiendo que con la mayoría de las trampas como esta, cuanto más entraste en pánico, más probabilidades había de cometer un error. Su error fue cargar de frente a un enemigo que estaba más que feliz de eliminarlos desde un rango cuando cargaban de frente. El disparo de Gantr que Rin desató, golpeó al miembro líder del escuadrón de caballería del equipo B justo en el pecho. Shirou había tenido más que suficiente experiencia con dichos ataques a lo largo de los años para saber que el resultado significaba que ese miembro del equipo ya no podría participar en el resto del evento. Esto también significó que su peculiaridad se desactivó, el suelo blando en el que se habían hundido se volvió sólido una vez más, con los pies firmemente plantados debajo de la superficie. Si fueras tan amable, giro, dijo Shirou, sin molestarse en mirar hacia atrás mientras mantenía la mirada hacia adelante. Correcto, dijo Jiro mientras sus auriculares se clavaban en el suelo debajo de ella antes de enviar las vibraciones de los latidos de su corazón. Fueron necesarias tres veces antes de que el suelo debajo de ellos comenzara a responder, crujiendo muy levemente ante la intensa sacudida. Con las primeras grietas en desarrollo, Shirou arrancó sus pies del suelo uno por uno, el daño consecuente permitió que Agakure y Hiro también salieran del suelo. ¿Tienes algún objetivo en mente? ¿O quieres permanecer a la defensiva? Shirou le preguntó a su equipo. El otro chico de mi clase, Shinzo, déjalo en paz, dijo Rin con valentía. Tiene una declaración que hacer en este torneo que tiene mi aprobación. ¿Alguna posibilidad de que él y su equipo se acerquen a nosotros? Preguntó Agakure. No, él ya sabe que no debe meterse conmigo, dijo Rin recordando como el estudiante de estudios generales ya había tratado de hacerla hablar en el pasado. Si bien su peculiaridad era impresionante, ella se había encontrado con cosas mucho peores en el pasado y había creado defensas para tales tácticas, tácticas, tácticas que habían hecho que la peculiaridad de Shinzo, fuera efectiva solo por un puñado de momentos. Entonces, defensa, dijo Hiro. Defensa, confirmó Shiro. Uraraka observó desde las gradas, gritando su apoyo a sus compañeros de clase. A su lado estaba Midoriya, pero él había entrado en su zona, lápiz y libreta frente a él mientras anotaba los puntos de casi todos los que competían en ese momento. Sería casi adorable, sin embargo, el interminable revoltijo incoherente de palabras que se filtraron de su boca fue francamente aterrador. Sin embargo, estaba triste por el hecho de que ella había sido la que finalmente hizo que él fracasara. Se había encontrado corriendo para abrirse camino a través de la carrera de obstáculos, tanto que había perdido el equilibrio, lo que resultó en que se sentara aquí en comparación con competir allí. Sin embargo, lo extraño era que no estaba segura de por qué se había encontrado compitiendo casi contra sí misma, como si tuviera algo que demostrar. Sabía que tenía que estar al menos entre los diez primeros, no habría sido suficiente. La verdadera pregunta al final del día era que ella no sabía de dónde había venido esta determinación de probarse a sí misma. Su peculiaridad no era adecuada para una carrera de esa naturaleza a menos que hubiera decidido enfermarse por completo o ser incapaz de competir en los siguientes eventos. Incluso cuando iba con sus compañeros de clase a competir contra el gigante que era Shirou, sus habilidades mano a mano eran miserables. La mayoría de los enemigos, todo lo que tendría que hacer era tocarlos y dejar que su peculiaridad los hiciera flotar a una posición en la que ya no fueran capaces de luchar. Dado que Shirou simplemente podía invocar un arco a su lado, esa táctica era completamente inválida. No es que ella alguna vez se haya acercado remotamente a poder utilizar su peculiaridad contra él. Era por eso que se esforzaba más. Para mostrar que ella no era simplemente un personaje de fondo, sacudiendo la cabeza de un lado a otro, Uraraka se concentró en la competencia que estaba ocurriendo debajo de ella. Ella contemplaría sus propias deficiencias más tarde. Por ahora deseaba darlo todo para apoyar a sus amigos. Ryoko observó la batalla de caballería con el interés que supuso que tenían muchos de los héroes profesionales, aunque ella misma estaba observando desde la comodidad de su sala de estar en lugar de estar con sus compañeros. Mucha gente habría asumido que ella habría estado prestando mucha atención a los estudiantes de tercer año para apoyar a su pasante. Sin embargo, su elección de visualización se centró en los estudiantes de primer año y cómo estaban progresando en la batalla de caballería en la que se habían encontrado. La idea de que tenían que formar un equipo sobre la marcha, tratando de negociar combinaciones peculiares que se complementaran entre sí, era algo que no les sorprendió ver. Wah siempre parecía tener una forma de probar cosas diferentes mientras seguía una especie de fórmula. La primera prueba también fue eliminar a la mayoría y luego la segunda forzó a aquellos que a menudo se encontraban sin amigos cercanos y aliados, tratando de hacer algo con quienes los rodeaban. No les sorprendió mucho que, en lugar de mantenerse alejada de aquellos que probablemente serían el objetivo, los dos estudiantes que tenían su interés no encontraron ningún problema con las personas que se acercaban a ellos. Incluso habían tenido suficientes estudiantes acercándose para que pudieran rechazar a algunos, lo que decía algo sobre su nivel de carisma junto con su reputación y fuerza. Sin embargo, lo que no podía entender sobre el diseño del equipo era por qué Miyashiro había optado por tomar la posición frontal en lugar de sentarse en la parte superior. Él era un artesano de armas y no poder utilizar sus manos al tener que llevar a la mujer encima redujo severamente su capacidad de combate. Lo cual, al escuchar a Nejiré, las habilidades de combate de Shirou habían sido suficientes para incluso empujar a su intangible compañero de equipo a una especie de punto muerto. Atraerlo a las trampas, golpear sus puntos vulnerables e incluso destruir el paisaje en el que se encontraban durante la pelea, fueron hazañas más que impresionantes y todas estratégicamente sólidas. Lamentablemente, también sonaba como si Shirou se esforzara deliberadamente por mostrarle al amigo cercano de Nejiré sus debilidades en lugar de tratar de terminar la pelea. Este chico tenía el potencial para llegar hasta el final. Entonces, ¿por qué desconfiaba tanto de él? Todavía recordaba estar sentada en el ático que Rin y Shirou habían compartido, uno al que Midnick de todas las personas la había invitado. El enfrentamiento verbal entre Rin y el héroe clasificado R todavía era algo que la hacía reír de vez en cuando, pero el punto destacado de lectura de la noche fue cuando Shirou había regresado de haber sido secuestrado por la Liga de Villanos. El mismo grupo que recientemente había lanzado un asalto a la propia UA. Comprensiblemente, cuando llegó y dijo esas palabras, hubo un momento de conmoción y horror que resonó en toda la habitación. Al menos el pánico había sido compartido por los tres héroes que habían tomado la situación de manera profesional. Rin había sido tan indiferente con todo el asunto. Luego, el propio Shirou, describiéndoles a ellos y a los funcionarios cómo había sido secuestrado y luego salió ileso, su falta de emoción al principio. Se había visto como si estuviera en estado de shock. Ahora sabía que era algo diferente. Se había aburrido. Había presentado los detalles de su secuestro como si fueran puntos puntuales en una reunión de negocios, como si fueran simplemente hechos que no tuvieran consecuencias para su salud y bienestar. Rin también, tan despreocupada como había estado cuando conversaba con los tres héroes profesionales, no había mostrado simpatía por lo que debería haber sido una prueba aterradora. No era como si pudieran haber esperado que tal circunstancia sucediera y algo de esa naturaleza debería haberlos asustado hasta cierto punto. No había significado nada. No sabía qué era, pero estos dos adolescentes no estaban gobernados por ningún proceso de pensamiento racional que pudiera verse remotamente como normal. En esta competencia, habían superado la primera ronda como si nada, lo cual, aunque no era sorprendente, no habían mostrado alegría por su logro. No hay felicidad en su éxito de estar en la parte superior de su grado. Incluso ahora, con sólo un puñado de minutos restantes y varios grupos fuera de servicio gracias a los orbes que Rin disparó de sus dedos, simplemente parecían contentos con su posición. Simplemente no les importaba y el principal problema que temía era qué pasaría si encontraran algo que les importara. Alguien de naturaleza malvada les ofreció algo que en realidad les dio algún tipo de emoción o alegría. Para darles potencialmente el deseo de esforzarse realmente, tómese algo en serio en lugar de simplemente permanecer siempre neutral en sus reacciones. Los héroes en el pasado habían caído en la corrupción, aunque el gobierno hizo todo lo posible para anunciar tales acontecimientos como circunstancias extremas, para no infundir miedo al público en general. Si los héroes profesionales podían caer en la villanía por cualquier razón, era muy posible pensar que un par de adolescentes podrían ser persuadidos para caer en esa oscura línea de pensamiento. No sabía qué podría persuadir a esos dos a caer en esa vida, pero si lo fueran, no sabía quién podría detenerlos si encontraban algo por lo que valiera la pena tomarse en serio. Parecen haber aprendido la lección, no. Dijo Jiro con un tono aburrido, sus pies aún permanecían increíblemente cerca de donde habían comenzado el juego. Cuatro grupos habían intentado tomar sus puntos, y los cuatro grupos estaban actualmente incapacitados, aquellos que no habían sido golpeados por los ataques de RIM hicieron todo lo posible para intentar animar a sus amigos durante los últimos minutos. La única vez que se habían movido, fue para recoger las diademas de los grupos caídos antes de regresar a su punto de partida para esperar al siguiente grupo. Pensé que hacer equipo con ustedes dos habría sido mucho más emocionante, declaró Agakure. La eficiencia no es necesariamente igual a entretener, dijo Shiro desde el frente del trío que sostenía a RIM. Podrías estar usando este tiempo para analizar a las personas con las que vas a pelear en la próxima ronda. Espera, ¿la próxima ronda será de estudiantes peleando entre sí? Preguntó Agakure, sorprendido de cómo Shiro podría saber tal cosa. En realidad es sentido común, dijo RIM, con la barbilla apoyada en la palma de la mano mientras esperaba para ver si alguien más era lo suficientemente estúpido como para acercarse a ellos. No pasas por todo esto de eliminar a la competencia y no tener algún torneo o batalla real para determinar quién es el número uno al final del día. Número uno, repitió Jiro mientras miraba la forma que estaba cargando hacia el cuerpo masculino parado a solo medio metro frente a ella. Toda su clase sabía quién era el número uno entre ellos, habían sentido su poder en más ocasiones de las que muchos considerarían necesarias. Sin embargo, en ningún momento había luchado contra ellos con toda la fuerza que tenía a su disposición. Ni una sola vez usó la misma fuerza para aplastar el suelo del gimnasio o se movió tan rápido que sus ojos lucharon por seguirlo. No sabía por qué, pero quería que hiciera todo lo posible, mostrarles todo lo que tenía para ofrecer. Quitarse los guantes de niño y demostrar lo fuerte que era. Solo había un puñado de personas en las que podía pensar que podrían hacer que él se tomara una pelea en serio, una de las cuales actualmente estaba sentada encima de ellos. Jiro sabía que los dos habían luchado codo con codo antes. Los dos combatiendo entre sí en un campo de juego abierto. Eso era algo que ella sabía que todos querrían ver. Ahora, presta atención a lo que sucede a tu alrededor, declaró Shirou, llamando la atención de Shirou y Agakure. Analiza, aprende y comprende a aquellos a los que te puedes enfrentar. Era una instrucción bastante simple, pero Jiro pudo ver que eran cosas como esas, que ella podría haber estado haciendo en lugar de quedarse parada allí solo preparándose para defenderse de un asalto. Ella aprovechó esto como una oportunidad para ver un poco de la percepción de lo que estaba viendo Shirou. No solo había estado preparado para defenderse de cualquier ataque que se aproximara, sino que también estaba explorando todas las amenazas. Es cierto que había visto de lo que era capaz la mayoría de su clase, pero constituían menos de la mitad de los que aún competían. Estaba resolviendo de lo que todos eran capaces, como contrarrestar cualquier amenaza inesperada. Ni una sola vez desde que comenzó esta competencia, se había tomado un solo momento con calma, eligiendo pasar todo su tiempo mentalmente elaborando formas de derrotar a todos los que venían hacia él con la mayor probabilidad de no recibir daño. ¿Era así estar al nivel de los profesionales? Estaba pensando demasiado en las cosas, o peor aún, pensando poco. Incluso mirando más allá de aquellos que los habían asaltado y aún inmóviles, la mitad de la superficie estaba congelada con varios equipos inmovilizados por Todoroki utilizando su hielo. Bakugou actualmente estaba saltando por el aire hacia un equipo de clase 1, B solo para chocar con una plataforma invisible. Todas estas cosas sucediendo justo enfrente de ella a las que había prestado mínima atención porque no la afectaban directamente. Todo esto era una lección que estaba pasando en este momento, y ella solo había asimilado lo suficiente como para obtener una calificación aprobatoria, si es que eso. Necesitaba aprender de esto, de todo esto y llevarlo con ella de ahora en adelante. Se acabó el tiempo. Gritó Present Mic, su voz resonando por todo el estadio. Ahora para ver quiénes son nuestros 4 mejores equipos. Sentado en primer lugar está el equipo Tozaka, que parecía haber superado con demasiada facilidad si me preguntas. El segundo lugar es el equipo Todoroki, seguido por el equipo Bakugou. Completando los 4 primeros es... Equipo Shinsou. ¿Cuándo se levantaron tan alto? De todos modos, esos 4 equipos son los que avanzaron a la ronda final. El evento tendrá lugar después de una hora de almuerzo. Así que Shinsou, ¿eh? ¿Él es con quien querías hablar? Shiro le preguntó a Rin mientras muchos de los que los rodeaban preguntaban cómo no habían logrado llegar a la última habitación. Para algunos, finalmente pudieron obtener asistencia médica al no poder hacer nada más que agarrarse el estómago y luchar para salir del peligro. Será mucho más beneficioso para él si la próxima ronda es una colección de batallas uno contra uno, dijo Rin mientras se echaba el pelo detrás del hombro. Voy a suponer que has captado las miradas confusas de aquellos con los que trabajó. Sí, los controló de alguna manera, ¿no es así? Probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que habían pasado hasta que terminó, dijo Shiro mientras estiraba las manos sobre su cabeza. Aún así, lo lograron y si sintieron que no tuvieron la oportunidad de presumir antes, tienen la oportunidad ahora. Oye, Shiro, ¿vienes a buscar algo de comida? Preguntó Kirishima desde cerca que estaba parado cerca con algunos de los otros miembros de su clase. Mírate, te estás volviendo tan amistoso, dijo Rin, empujando suavemente el hombro de Shiro juguetonamente. Sí, sí, dijo Shiro mientras daba un paso adelante solo para descubrir que uno de los otros miembros de la clase 1 se había acercado a él. ¿Puedo ayudarte, Ohiro? ¿Podemos tener una palabra, en privado? Preguntó el adolescente que blandía la cola demasiado grande. Al no ver ninguna razón en contra, Shiro le hizo un gesto a Ohiro para que lo siguiera. Los dos se alejaron del grupo principal, para tener un poco de privacidad. Rin eligió simplemente seguir a los compañeros de clase de Shiro no tanto para el almuerzo, sino para ver si tenían algo que decir sobre él. De cuatro equipos, 16 personas han llegado a la ronda final del torneo. Gritó Present Mic, haciendo una pausa momentánea para dejar que los aplausos se ralentizaran un poco antes de continuar. Los enfrentaremos entre sí en un combate uno contra uno. El grupo se seleccionó al azar y haremos que los eventos recreativos ocurran primero para que nuestros combatientes tengan tiempo de prepararse para su primer combate. Shiro no pudo evitar dejar escapar una pequeña risita, sin creer esas palabras por un segundo. De todos los que podría haber enfrentado, estaba programado para pelear contra Rin en la pelea de apertura. Al azar mi trasero. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 17 Descargo de Responsabilidad No soy dueño de Mayero Academia Olfate barra Steinite. Decir que había malestar para los que estaban programados para pelear era quedarse corto. No tanto por las personas contra las que estaban programados para pelear, sino porque tendrían que continuar después de que los dos primeros se enfrentaran en lo que sintieron que sería un espectáculo como ningún otro. Para muchos, sintieron que esto sería algo del nivel de ver a un par de los 20 mejores héroes profesionales y que esta sería la única vez que tendrían la oportunidad de presenciar tal evento. Ojiro se sentó en la sala de espera, sabiendo perfectamente que su pelea sería la primera a seguir y considerando que el ganador entre él y Aoyama estaba listo para pelear contra el ganador de Shiro y Rin, las posibilidades eran casi imposibles. Era triste que en parte esperaba que los dos se hicieran tanto daño el uno al otro que le fuera posible presentar una competencia decente contra el ganador. Siempre que superara a Aoyama y su láser naval en primer lugar. En teoría, solo necesitaba sobrevivirlo hasta llegar a su límite, esquivar todo lo que su compañero de clase le lanzaba, pero lamentablemente eso no proporcionaría exactamente una actuación destacada, y considerando lo que había discutido con Shiro de antemano, necesitaba sobresalir. Ojiro había estado jugando con la idea de retirarse, retirarse de la competencia debido a que no recordaba exactamente cómo llegó tan lejos. No sabía por qué le había pedido consejo a Shiro en la situación, pero había considerado la posibilidad de que si alguien podía darle algunas respuestas, sería él. Resulta que tenía bastante que decir al respecto. Shiro le dijo que incluso si no recordaba haberlo hecho, aún había desempeñado su papel en el concurso y, como tal, había alcanzado el objetivo. Shiro le dijo que a veces existía la posibilidad de que, si fuera parte de una empresa conjunta, no se daría cuenta de lo que hacían los demás, y que su propio objetivo solo serviría para ayudar al grupo en su conjunto. Sin embargo, en el presente y ahora, incluso si no sentía que merecía estar en este escenario, Shiro le había dicho que sus compañeros de equipo en el evento anterior lo habían ayudado a llegar aquí. Como tal, tenía tanto derecho como cualquier otra persona en la parte de atrás de estar donde estaba ahora. Si bien le dejó un sabor incómodo en la boca, Ojiro no pudo criticar el razonamiento de Shiro. Por eso seguía donde estaba. Entraría en la pelea con Aoyama con todo lo que tenía a su disposición, ignorando el camino seguro hacia la victoria a cambio de la oportunidad de mostrar lo que podía hacer. Porque si no ahora, ¿cuándo tendría otra oportunidad de estar en una posición similar? Bakugo apretó los dientes mientras ignoraba los eventos que se estaban reproduciendo en la televisión. Aquí estaba, entre los 16 primeros de la escuela, pero no era suficiente. Él quería ser clasificado más alto. Ser visto como la élite que era. Desafortunadamente, luchar contra los ojos de Mapache y su ácido no le daría la verdadera oportunidad de mostrarle al mundo de lo que era capaz. Para hacer eso, tendría que enfrentarse a él más tarde, lo que, a juzgar por el cuadro, significaba que pelearía con él en las semifinales. Gane o pierda, ahí es donde tendría la mayor oportunidad de probarse a sí mismo. Entonces la final probablemente sería contra el medio bastardo. La adolescente caliente y fría estaría compitiendo con la vicepresidenta de su clase, la chica que hizo cosas con su cuerpo. Ella era igual a él en cuanto a que se había comunicado a través de recomendaciones. No es que importara. Mitad y mitad la aplastarían antes de que pudiera hacer algo que valiera la pena. Solo deseaba tener una mayor oportunidad de enfrentarse al mismo idiota caliente y frío. Aún así, haría una declaración. No había estado entrenando por nada después de todo. Midori ya regresó a su asiento, después de haber competido en los eventos que se llevaron a cabo para dar tiempo a los competidores para idear estrategias. En su regazo, tenía su cuaderno y lápiz ya preparados y listos para la acción. Sabía que la primera pelea en sí sería algo sorprendente de presenciar, pero tenía que obtener algún tipo de información para uso futuro. Olmigd le había pedido que probara su valía y no lo había hecho. Sin embargo, no sería la única oportunidad que tenía para demostrar que estaba aquí. Los estudiantes de segundo y tercer año también estaban compitiendo actualmente y tendría la oportunidad de hacerlo dentro de un año. Por ahora, tenía que usar su conocimiento y sus habilidades para recopilar información a su favor. Shiro Vs Ring fue solo el primer partido que iba a monitorear. No tenía intención de perderse un solo momento. ¿Encontraría sido alguna forma de poder competir contra Kaachan? ¿Podrá Ojiro encontrar la manera de cerrar la distancia en su batalla contra Oyama? ¿Ida subestimaría a su oponente solo porque estaba en el Departamento de Estudios Generales? Esas preguntas ni siquiera cubrían la mitad de los combates en la primera ronda y luego habría combate tras combate después de eso. Necesitaba saber de lo que todos eran capaces. Y solo ver cuán grande era realmente la distancia entre él y la parte superior de sus compañeros. A pesar de tener una de las mayores peculiaridades del mundo, sinceramente dudaba que en una acción individual contra cualquiera de allí saldría victorioso. Todavía necesitaba aprender a controlar correctamente One for All. En esta etapa, lanzarse contra Shiro una y otra vez lo había ayudado a aprender que ni siquiera tenía un estilo de lucha básico con el que trabajar. All Mik rescató a las personas con un solo golpe, pero dicho golpe aún tenía que aterrizar. Los pensamientos de Midoriya se hicieron añicos cuando sonó la voz de Present Mik, anunciando que la primera pelea iba a comenzar. Aquí, Midoriya iba a aprender y estudiar algo que muchos ni siquiera considerarían. Shiro tenía una debilidad conocida por su amigo de mucho tiempo y, de ser así, la usaría para salir victoriosa. Shiro prestó poca atención a los aplausos que le dieron a él y a Rin cuando los dos subieron a la plataforma en la que competirían. Podía adivinar la lista de reglas que se anunciarían, esta no era exactamente la primera vez que competía. En algún tipo de torneo después de todo, aunque afortunadamente esta vez no terminaría en un derramamiento de sangre demasiado grande. Cuando él y Rin terminaron a solo una docena de metros de distancia, Shiro habló. Sabes que realmente podríamos enfadarlos simplemente parados, aquí y esperando los 15 minutos sin hacer absolutamente nada. Cierto, pero preferiría no ser conocida como la mujer que tiró por la borda el torneo, dijo Rin encogiéndose de hombros. Oh, ¿crees que vas a ganar? Dijo Shiro en un tono condescendiente. En el fondo, podían escuchar a Midnigd comenzar el partido, pero ninguno de los dos le prestó demasiada atención. Por favor, ambos sabemos que las posibilidades de que yo gane son mínimas, dijo Rin. Si hago todo lo posible, lo tomo por sorpresa, podría darme una oportunidad, pero prefiero no mostrarle a esta gente de lo que realmente soy capaz. ¿Y qué, simplemente vas a perder? Dijo Shiro, llegando a la conclusión. Eventualmente, pero vas a tener que obligarme, dijo Rin, colocando una sola mano en su cadera. Obligarte, eh, repitió Shiro antes de cerrar los ojos, anticipando que era lo que Rin realmente estaba tratando de lograr en este momento. Shiro sabía que Rin siempre tenía un plan, incluso si no estaba realmente seguro de cuál era ese plan, o cómo tenía la intención de implementarlo. Ella quería que él hiciera algo aquí frente a toda esta gente, y no estaba seguro si era en esta ronda, o en las próximas por el título. Sabía que Rin había estado controlando las cosas desde hace un tiempo, tan pronto como descubrió de lo que era capaz este mundo, lo había estado usando para su beneficio. Shiro estaba atento, aterradoramente. Había decidido que interferir con lo que fuera, que Rin estaba haciendo solo lo volvería en su contra a la larga. Era solo parte del juego que ella jugaba. Sin embargo, el principal problema con su juego era que todavía jugaba con el mismo conjunto de reglas que los había regido durante más de medio siglo. Reglas que tenían duras penas adjuntas a ellas. Parecía olvidar que Clock Tower no los vigilaba meticulosamente, que sus habilidades y destrezas podían usarse abiertamente e incluso si no eran una peculiaridad, solo tenían que decir que lo era. Eran las maravillas de estar en un mundo donde casi todo el mundo nacía con un poder extraordinario a su disposición. Aunque Rin todavía no lo veía de esa manera. Ella estaba planeando y tramando algo que lo involucraba desde antes de que los atraparan todos esos meses antes. Incluso en la comisaría, podría haber pensado en varias formas en que Rin podría haberlos sacado de esa celda que no implicara destruir una de las paredes circundantes. Sin embargo, esa había sido la opción que ella le había dicho que hiciera. Todo era parte del juego que estaba jugando con él y el mundo que los rodeaba como sus piezas. Sin embargo, si ella quería jugar juegos, él podría jugar igual de justo, o injustamente en este caso. Era hora de lanzar algo que ella no podría haber planeado. Podía escuchar a la multitud en el fondo comenzando a enfadarse, la falta de acción durante los primeros minutos del partido claramente los puso nerviosos. Incluso Present Mill que en el comentario exigía que se llevara a cabo algún tipo de acción. Rin. Apartó todo eso de su mente, enfocándose únicamente en su respiración mientras levantaba su mano derecha para que su palma quedara frente a Rin. Soy el hueso de mi espada. Si bien es posible que aquellos en la audiencia no hayan podido escuchar lo que se dijo, ciertamente pudieron sentirlo como una ola de algo indescriptible que los invadió. Para los compañeros de Chirou en la clase 1, ah, inmediatamente pudieron sentir un cambio en la atmósfera que les informó que estaban a punto de ver algo espectacular. Mientras tanto, Rin no pudo evitar la mirada de asombro que cruzó su rostro. Había esperado que Chirou hiciera algo extravagante, pero esto, esto. Traer un fantasma noble frente a esta multitud probablemente habría sido más que suficiente, pero tratar de hacer esto. Ella esperaba que todo fuera un farol elaborado, una parte del juego que estaban jugando, y él había jugado la pieza más grande que pudo encontrar para intentar que ella perdiera. Era un farol, tenía que serlo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Otro pulso de energía mágica surgió en toda la arena, y Rin no pudo evitar sentir que había juzgado mal el nivel de estupidez que Chirou tenía a su disposición. Para ir y usar su carta de triunfo en un partido televisado donde todos en todo el país podían verlo, ¿en qué estaba pensando? He creado más de mil cuchillas. Rin disparó un tiro de Gandr, la bala roja brillante avanzó solo para chocar contra una espada que se forjó en el camino de su trayectoria antes, de perforar la piedra de abajo. Fue entonces cuando un pensamiento desalentador cruzó su camino. Chirou hablaba en serio. Renuncio. Gritó, haciendo todo lo posible para atraer la atención de Midnit, que estaba de pie al borde del escenario. Sin embargo, el héroe profesional no pareció reconocer a Rin la primera vez, lo que obligó al mago a llamar por segunda vez, y logró llamar su atención esta vez. Ganador por abandono, Chirou. Gritó medianoche. Con el anuncio hecho, Chirou permitió que sus poderes disminuyeran, y la presión alrededor del estadio se disipó. Fue entonces cuando aquellos en la audiencia parecieron notar lo que habían causado las oleadas. Para los civiles, muchos de ellos habían permanecido sentados más por confusión que por otra cosa. El sentimiento urgente de Wira había brotado dentro de sus cuerpos, pero la curiosidad por lo que sucedería ante ellos los había mantenido arraigados a sus asientos. En cuanto a los héroes, esa era otra historia completamente diferente. Un buen número de los héroes profesionales se habían sentido tensos, algunos incluso se levantaron de sus asientos. Unos pocos se habían preparado para detener cualquier fuerza indescriptible que Chirou estaba preparado para desatar, mientras que la mayoría estaba lista para proteger a los ciudadanos y ayudar a evacuar cuando fuera necesario. Estas personas se habían encontrado con villanos como parte de su profesión, pero ninguno de ellos se había sentido tan amenazado como en ese momento. Habiendo estado tan cerca de la fuente del poder como había estado, Midnick se encontró temblando donde había estado, casi ajena al mundo que la rodeaba. Había estado tan concentrada en lo que estaba sucediendo frente a ella que apenas había podido escuchar el grito de renuncia de Rin, uno que anunció por desesperación para que Chirou se detuviera. Su peculiaridad era fabricar armas, las que había visto antes y los informes de Aizawa eran correctos. Eso planteaba una simple pregunta. ¿Qué estaba tratando de fabricar? Decir que Midoriya estaba conmocionado sería quedarse corto. Ni siquiera sabía como todavía tenía algún sentimiento de agarre en su utensilio de escritura. A su lado, Ochako estaba inmóvil, casi mortal. Ambos habían mirado con gran expectación solo para haber sido confrontados por eso, lo que sea que eso fuera. Ahora que tenía algo parecido a un proceso de pensamiento real cruzando por su mente, Midoriya tenía que intentar encontrar una respuesta única al enigma que ahora enfrentaba. ¿Por qué? Recordó como cuando habían estado presionando a Chirou para que los entrenara, había mencionado específicamente que no se contendría. Para todos los efectos, considerando que ninguno podría durar ni 10 segundos contra él, pensaron que era cierto. Sin embargo, había estado conteniendo eso. ¿Fue su movimiento secreto? ¿Un arma especial que solo podía usarse una vez? Dado que había luchado para moverse desde esta distancia, ¿habría podido hacer algo si hubiera estado más cerca? ¿Podría haber sido capaz de mantenerse consciente frente a tal fuerza bruta? Midoriya se encontró mirando su mano y como aún no había comenzado a temblar. Tenía una de las peculiaridades más poderosas que existen, regalada por el mismo Olmigt. Sin embargo, nunca antes había visto al héroe número uno ejercer ese tipo de presión. No quiere decir que no fuera capaz de hacerlo, si Olmigt liberara todo su poder, tendría una fuerza astronómica. Y Midoriya estaba agradecido de que no hubiera un oponente alrededor que pudiera empujarlo a ese límite. Sin embargo, con eso en mente, ¿podría ejercer ese tipo de poder? Olmigt había declarado que en este momento podía alcanzar el 5% de su poder y eso era suficiente para romperse los huesos si tenía un lapso de concentración o simplemente lo usaba incorrectamente. Hace poco más de un año, le había sido prácticamente imposible convertirse en un héroe y simplemente perseguía un sueño. Olmigt había aparecido en su vida y ahora tenía la oportunidad de lograr dicho sueño. Ahí mismo, en la arena, esa era la línea de gol. No vencer a Shirou, eso todavía parecía una tarea imposible y solo más después de esa exhibición. No, lo que necesitaba lograr era el nivel de compromiso que los héroes en las gradas habían podido lograr a pesar de las olas de poder que fluían sobre ellos. Los verdaderos héroes habían estado listos para ayudar a quienes los rodeaban, mientras que él se quedó congelado en su asiento, por lo que muy bien podría haber sido una eternidad, esperando que la presión terminara. En todo caso, ese fue un trampolín tan bueno como cualquier otro para abrirse camino hacia convertirse en un héroe. Ohiro sintió ganas de estrellarse la cabeza contra la pared. Realmente lo hizo. El estudiante con cola sabía que tendría que seguir a Shirou, el hombre a que aún no le había dado un solo golpe. Esperaba poder realizar una actuación contra Oyoma que pudiera mostrar de lo que era capaz. Había esperado que Shirou y Rin hicieran algún tipo de exhibición física que mostrara su brillantes y destreza técnica, pero ¿cómo podría seguir eso? Shirou había ganado, simplemente ejerciendo su poder. Ni un solo ataque había sido lanzado por él. Había hecho perder a su amigo sin siquiera moverse de su posición inicial. Lo que estaba tratando de hacer, Rin sabía lo que era y había elegido renunciar en lugar de enfrentar lo que fuera que estaba intentando. Ahora tenía que salir y tratar de entretener a la multitud. Sin embargo, sabía que solo le estarían prestando la mínima atención, probablemente usando su tiempo para susurrar entre ellos, discutir lo que acababan de presenciar o, lo que es más importante, sentir. Solo aquellos que estaban buscando un pasante específico y vieron algún tipo de potencial en él y su peculiaridad estarían observando de todo corazón. Si eso fuera todo lo que prestaría la atención adecuada, entonces ese sería el grupo de personas al que dirigiría esta lucha. Cada héroe era diferente después de todo. Algunos tenían peculiaridades visualmente impresionantes, mientras que otros tenían peculiaridades simples que apenas los diferenciaban de los civiles comunes. Sin embargo, al final del día, ya sea que su peculiaridad fuera llamativa o no, seguían siendo héroes, aquellos que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Ohiro sabía que su cola era una extensión de sí mismo, una extremidad extra que podía usar para pelear si era necesario. ¿Fue algo impresionante que desviaría la atención de otros héroes y las entraría en sí mismo? No. Eso no significaba que no pudiera ser un trabajo tan bueno, sino mejor que otros héroes en el campo. Con una nueva determinación llenando su ser, los ojos de Ohiro se agudizaron mientras miraba por el corredor que conducía a la arena donde se enfrentaría su compañero de clase. Antes había estado deseando simplemente mostrar sus habilidades. Ahora tenía una verdadera razón para ganar y demostrar que una peculiaridad más mundana podía ganar contra algo más elegante. El láser naval de Aoyama era realmente algo elegante, e iba a mostrarles a todos que podía ser superado por una cola. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 18 Descargo de responsabilidad No soy dueño de Maguero Academia o Fate barra Steinite Estúpido 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 Repitió Rin, una y otra vez mientras continuaba golpeando a Shiro en la cabeza con una almohada que había encontrado. Mientras tanto, Shiro apenas encontró que el contacto lo distrajera mientras se ceñía sobre su corona una y otra vez, mientras se sentaba a la mesa y se enfocaba en el pequeño televisor que estaba en la sala de espera. En la pantalla, Ohiro estaba cerrando con éxito la distancia entre él y Aoyama, el estudiante que empuñaba el láser comenzaba a entrar en pánico al pensar que la batalla entraría en combate cuerpo a cuerpo. Eso sería algo en lo que Shiro se centraría la próxima vez que los dos se encontraran cara a cara. ¿En qué estabas pensando, idiota? Gritó Rin, cargando la almohada con suficiente poder mágico que la próxima vez que conectó con la cabeza de Shiro, el golpe resultante casi envió su frente contra la mesa. Shiro apenas logró evitar sufrir más daño antes de exhalar con calma, sentarse derecho una vez más antes de volverse para mirar a Rin. Si te calmas, te diré exactamente lo que estoy pensando, dijo Shiro, indicándole a Rin que se sentara frente a él. Rin se mantuvo firme durante unos segundos antes de ceder y tomar la silla ofrecida, colocando la almohada que había estado usando como arma en la silla antes mencionada antes de sentarse. ¿Estás tranquilo? Lo estaré si sacas un milagro de tu trasero y me das una razón satisfactoria de por qué decidiste jugar tu ultimate. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ordenó Shiro, su voz se elevó un poco antes de que Rin pudiera comenzar su diatriba una vez más. Bien, se quejó Rin, cruzando los brazos sobre el pecho antes de quedarse en silencio, su mente ya había decidido que nada de lo que Shiro dijera sería aceptable como excusa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Rin dijo, su voz filtrando represalias vengativas cuando descubrió que apretaba el puño. ¿Qué estás haciendo? Repitió Shiro antes de dar más detalles. Este mundo no está gobernado de la misma manera que el nuestro. No necesitamos ser cautelosos de que cualquier movimiento que hagamos sea monitoreado por Clock Tower o cualquier otra construcción que considere que nuestras acciones rompen el secreto de la hechicería. Todos nosotros lo que tengo que hacer es decir que simplemente se están desarrollando nuestras peculiaridades. Sé que odias esa palabra y te refieres a tu hechicería como tal, pero es una puerta de entrada que te permite ser tú sin tener que ocultar una parte de ti. Sé que podrías haberlo redactado mejor, dijo Rin, sintiéndose un poco frustrado por la incapacidad de Shiro para decir claramente lo que quería decir. Probablemente, pero mi punto aún permanece, dijo Shiro. Nos arrojaron a este mundo sin previo aviso. Me he adaptado. Disfruto enseñándoles a los niños cómo mejorarse a sí mismos y sus habilidades mientras persiguen sueños similares a los que yo tenía mientras crecía. Salir y hacer lo que quiero, esto mundo es algo en lo que he encontrado un lugar. Tú no. Shiro hizo una pausa momentánea mientras observaba cómo la tensión en el cuerpo de Rin disminuía muy levemente. Todavía estás tratando de controlar todo lo que te rodea, incluido yo mismo. Antes de que me digas lo contrario, hemos estado juntos durante más de medio siglo, sé cuando estás jugando algún tipo de juego. ¿Cuál fue tu juego final? Yo no lo sé, pero sé esto. No funcionará, o al menos no funcionará de la manera que crees que lo hará. Es simplemente porque este mundo no funciona de la manera que crees que funcionará. Me dejó llevar por el flujo del mundo que me rodea mientras tú intentas tomar circunstancias desconocidas y forzarlas a someterse a tu voluntad. Rin emitió algo similar a un gruñido bajo mientras esperaba que Shiro continuara, sabiendo que tenía más que decir. Aparte de lo que sea que estés jugando, ¿qué es lo que quieres hacer? Viajar, relajarte, continuar estudiando. Todo lo que sentí que has hecho ha estado tan centrado en lo que sea que estés persiguiendo que el panorama general se oscurece. Sé que has tenido esto en mente durante mucho tiempo y me di cuenta desde el día en que nos atrapó la policía. Te conozco, Rin, podrías habernos sacado de la prisión de una docena de maneras diferentes que no incluían nosotros rompiendo la pared y pintando un objetivo más grande en nuestras espaldas. Además, luchamos durante 40 minutos antes de ser derrotados. Eso es todo. Sé que puedes durar mucho más que eso, independientemente del oponente. Ibas fácil, querías que nos pillen y viendo esto, lo acompañé. ¿De verdad crees que hubiera recibido esa patada en la cabeza normalmente? Bien. Dijo Rin con autoridad, silenciando a Shiro antes de que dijera algo más que la molestó. Se encontró con los dientes rechinando mientras trataba de encontrar algo contra lo que argumentar. No quería admitirlo, pero él tenía razón, al menos en parte. Rin sabía que había estado tratando de manipular las cosas durante mucho tiempo. Incluso había sido ella quien le había avisado a la policía que los dos vivían en el mismo apartamento sin supervisión, lo que simplemente había sido el comienzo del plan que había puesto en marcha. Lo peor que podría ser ahora sería admitir que había estado haciendo todo lo posible hasta este momento para ayudar a Shiro a encontrar un punto y un propósito para vivir y no perseguir la muerte inevitable que buscaba. Morir en lo alto de una colina de espadas. Así fue como supo que Shiro algún día moriría y quería desesperadamente alejarlo de ese camino. Ya había pasado toda su vida luchando donde había habido conflicto. Ella solo había querido que se detuviera. Parecía que lo había hecho, al menos parcialmente. Todavía estaba en conflicto, aunque escuchar que Shiro disfrutó empujando a los niños a superar su límite fue algo que la sorprendió. El conflicto simplemente había cambiado. Rin trató de recordar la última vez que le había preguntado a Shiro cómo había ido una de sus aventuras nocturnas donde hizo todo lo posible para cambiar lo que pudo. Encontró un poco irritante que durante meses él hubiera salido y peleado antes de regresar y ella no le hubiera preguntado cómo había ido la noche. Simplemente levantó la vista de lo que fuera que estaba haciendo vio que él estaba bien antes de regresar a cualquier tarea que había emprendido. Había estado tan orientada a los objetivos que no se había tomado el tiempo para averiguar lo que quería. Era un pensamiento aterrador, uno en el que Shiro nunca sabría si había estado en lo cierto pero no sabía qué hacer. ¿Qué era lo que ella realmente quería hacer? No por Shiro, no por el mejoramiento de la hechicería, no por nadie más que por ella misma. ¿Podría ella simplemente desconectarse? ¿Pasar un par de meses tumbado en una isla de lujo en algún lugar y dejarse mimar desde el anochecer hasta el amanecer sin preocupaciones? ¿O tal vez profundizar en algunos textos que no tenían un fundamento taumatúrgico y simplemente perderse en una novela? ¿Podría dejar de preocuparse por Shiro y concentrarse en su propio bienestar? Afortunadamente, parecía que Shiro no esperaba una respuesta, o al menos no esperaba una en este momento. Había vuelto su atención a la televisión donde Bakugo estaba borrando a su compañero de clase de piel rosada. Tal vez ella no necesitaba preocuparse por él tanto como lo hacía y en realidad podría concentrarse en algo por sí misma. Todavía no significaba que él se escaparía por hacer que ella se pusiera tan nerviosa. La estupidez necesitaba ser debidamente castigada después de todo. Decir que Yaoyorosu estaba decepcionada con su actuación contra Todoro quiera quedarse corto. Había sido golpeada, de forma convincente. Un abrir y cerrar de ojos fue todo lo que pasó entre el momento en que comenzó el partido y ella se encontró encerrada en una prisión de hielo, ni siquiera el tiempo suficiente para crear algo que se pareciera a una defensa. No es que nada en sus habilidades hubiera sido capaz de defenderla contra tal poder destructivo. Sentada en la oficina de la enfermera, Momo se encontró con las rodillas presionadas contra el pecho mientras luchaba por encontrar su valor. Ella había ingresado a la academia de la misma manera que Todoroki, a través de recomendaciones especiales. Sin embargo, el nivel de habilidad entre ellos era una montaña aparte. Desde la primera lección desde que tomó la UA, descubrió que se formaban niveles de dudas sobre sí misma. Ocupar solo el octavo lugar después de haber ingresado de una manera tan prestigiosa había sido el primer golpe a su ego, su confianza se derrumbó temporalmente al tener que competir contra Shiro en el primer obstáculo que su maestro les había lanzado. Se había recuperado tarde en los eventos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sufrir la derrota en la batalla del primer equipo no había hecho nada más para ayudar a su autoestima. Habiendo probado el sabor amargo de la derrota contra los estudiantes que más habían luchado en la evaluación anterior. Sus tácticas habían sido sólidas, pero habían sido superadas a pesar de todo, ella misma sin siquiera haberse encontrado con el aspecto más peligroso del equipo. Luego estaba el encuentro contra los villanos que habían atacado descaradamente las instalaciones. Ella, Hiro y Kaminaria habían sido los únicos tres que habían estado a merced de los villanos que habían atacado a los estudiantes, su compañero que manejaba la electricidad había sido tomado como rehén y ellos no podían hacer nada. Fue solo a través de la retirada de su líder que encontraron algún tipo de seguridad, el villano que los amenazaba eligió rendirse en lugar de enfrentarse a la fuerza de Olmigt. Luego, después de un intenso entrenamiento, tanto dentro como fuera de la escuela, se sintió preparada para los eventos de hoy. Se había encontrado llegando en el decimoséptimo lugar en el primer evento, casi sin haber llegado a la mitad superior de los que habían llegado a la segunda ronda. Si bien ella había desempeñado un papel en la batalla de caballería, la estrella realmente era la persona a la que estaba llevando al próximo evento. El que la había golpeado tan rápido solo una hora después. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Podría incluso convertirse en una heroína? Desafortunadamente, para estas preguntas, Yaoyorosu no tenía respuestas. Iida admiró la atmósfera que lo rodeaba cuando pisó la arena. Todas estas personas aquí que serían testigos de lo que él era capaz. No podría haber pedido una plataforma mejor para anunciar que el hermano del famoso héroe Ingenium estaba aquí para que el mundo lo viera. Pareces estar divirtiéndote, dijo su oponente al otro lado del ring. Iida giró la cabeza y miró a la persona con la que pronto pelearía. El hecho de que fuera del curso de estudios generales, no significaba que debería tomarlo a la ligera. Por supuesto, un evento de este tipo ocurre con poca frecuencia y es posible que nunca vuelva a poder presentar un buen espectáculo frente a una audiencia así, comentó Iida. Por lo tanto, debo hacer todo lo posible ahora para darme la mejor oportunidad de hacerme un hombre tan temprano en mi carrera. Bueno, entonces, dijo el estudiante de estudios generales, cuando Mitnict anunció el comienzo del partido. Te deseo buena suerte entonces. Iida no pudo evitar devolverle los buenos deseos de la misma manera, solo para que de repente se encontrara fuera del ring, eliminado de la competencia sin siquiera haber lanzado un golpe a su oponente. Dándose la vuelta en estado de shock, Iida vio como Mitnict anunciaba a su oponente como el ganador del concurso. No podía hacer nada más que quedarse allí, estupefacto, preguntándose qué había pasado. En el resto de la arena y todos aquellos que habían estado viendo en un televisor cercano, la respuesta fue tan clara como el agua. Lavado de cerebro, eh, dijo Shiro desde su asiento. Activado a través de una respuesta en una conversación. Supongo que se rendirá antes de la próxima ronda ahora que su habilidad se revela a su próximo oponente. Sí, reconoció Rin. Todo lo que tenía que hacer era llegar a esta etapa para demostrar de lo que era capaz. Teniendo en cuenta que se enfrentará a Todoroki en la próxima ronda, quien probablemente ni siquiera le dará la oportunidad de hablar, simplemente se eliminará de la ecuación de antemano. En comparación con tu propia hipnosis, creo que no es nada especial. Si bien es poderoso contra los que no están preparados, no puede contar con que respondan en primer lugar, analizó Shiro. Supongo que no ha aprendido nada más en esta etapa, ninguna habilidad de combate cuerpo a cuerpo de ninguna naturaleza para poder participar, independientemente de si su lavado de cerebro funciona. Es algo a considerar, incluso podría ponerme bajo su poder momentáneamente antes, demostrarle que necesita pensar fuera de su pequeña caja, agregó Rin. ¿Qué pasa con tu próximo oponente, el chico con la cola, perderá? Seguramente él sabe que no puede derrotarte. Él es consciente de ello, dijo Shiro. Sin embargo, es probable que aún venga a mí, solo para demostrar que está dispuesto a lanzarse contra un oponente mucho más fuerte que él. Eso suena terriblemente familiar de una persona molesta a la que me refiero hace tanto tiempo, reflexionó Rin. ¿Cómo se lanzaría contra espíritus heroicos, a pesar de no tener experiencia de batalla propia? Vaya, me pregunto quién podría haber sido, respondió Shiro, el sarcasmo prácticamente goteando de sus labios. Mientras se empujaba para ponerse de pie, movió el cuello de lado a lado. Te pediría que me desearas suerte, pero ambos sabemos que él la necesita más que yo. Rin cruzó los brazos sobre el pecho y la deó la cabeza con fingido disgusto. Me ofende que pienses tan poco en la suerte que puedo imponer a alguien. Sí, sí, dijo Shiro, saludando a Rin mientras se dirigía a la puerta. Sin embargo, cuando agarró el mango, bajó la guardia lo suficiente como para no esperar que varias explosiones se estrellaran contra su espalda. Quizás haberle dado la espalda a Rin, quien probablemente todavía lo odiaba después de lo que había hecho, no haya sido la mejor de las ideas. Mira, ¿por qué enviarle suerte a tu oponente cuando en realidad puedo darle una desventaja? Dijo Rin, claramente satisfecha con lo que había hecho. Maravilloso, dijo Shiro al sentir que las maldiciones que Rin le había infligido se instalaron en su sistema. A pesar de la enfermedad que se estaba extendiendo por su cuerpo, sabía que ceder solo aumentaría la mirada de suficiencia que sabía que probablemente estaba en el rostro de Rin. Al salir por la puerta, le resultó difícil mantener la compostura, casi teniendo que apoyarse contra la pared cercana para evitar caer al suelo. Sin embargo, peor que el sentimiento que latía a través de él, fueron las últimas palabras que pudo escuchar desde la sala de espera detrás de él. Buena suerte. Ohiro estaba nervioso, con razón. Aquí estaba él, todavía levemente quemado y dañado por su batalla con Aoyama, y ahora tenía que luchar contra el gigante, que fácilmente era el favorito para ganar el torneo. Ganar era una palabra demasiado simple, tal vez decir que él era el favorito para aniquilar a la competencia aria que sonara más realista. Aquí estaba él, un hombre con cola, contra alguien que podía hacer temblar de miedo a toda la audiencia al cantar algunas palabras y canalizar su poder. Ohiro sabía que nadie lo culparía si renunciaba aquí mismo, pero ahora no se atrevía a hacerlo. Bajaría, eso era una garantía. Sin embargo, si pudiera asestar un solo golpe, eso sería algo de lo que podría regodearse con el mundo, si quisiera recordar la paliza que había recibido para asestar un solo golpe. Aquí está él. Gritó Present Nick, reuniendo a la multitud lo mejor que pudo. Sus palabras solo causaron que Ohiro notara que sus nervios aumentaban aún más, el sudor comenzaba a formarse en su frente. Damas y caballeros, el hombre que ha superado tanto a los héroes profesionales como a los villanos, el competidor que todos hemos venido a ver, les presento a Eniya Shiro. Ohiro se preparó para mirar a la imponente figura que marchaba hacia él, cada paso sentenciándolo a un doloroso destino. Solo para encontrarse extrañamente sorprendido de encontrar a Shiro luchando con su camino hacia el ring. Sus pasos eran pequeños, casi temblorosos. Lo que sea que había hecho en el combate inicial contra su amigo había agotado su fuerza. Si ese era el caso, solo hacía que lo que estaba tratando de hacer fuera un poco más aterrador. Sin embargo, además del miedo, había una emoción a la que Ohiro efectivamente había renunciado. Esperar. Si Shiro no estaba en su punto máximo, y preferiblemente alrededor del 10% de su potencial, entonces Ohiro se encontró creyendo que muy bien podría tener una oportunidad. Parecía que no era el único que había notado que Shiro no estaba en su mejor momento. Midnick se había acercado a él y Ohiro solo podía escucharla preguntándole si deseaba continuar. La aprobación que dio Shiro para que la pelea siguiera adelante fue desafiante y Ohiro se encontró saltando sobre los dedos de los pies. Un fuerte golpe para desequilibrar a Shiro sería suficiente para inclinar la ventaja completamente a su favor y potencialmente podría sacarlo de los límites. Tan perdido en sus pensamientos, Ohiro casi pierde el comienzo cuando medianoche les indicó a los dos que comenzaran. Sin darle tiempo a Shiro para recomponerse adecuadamente, Ohiro cargó hacia adelante, cruzando la distancia entre ellos en solo unos segundos. Lanzándose, Ohiro giró y permitió que su cola girara a gran velocidad. De manera algo inesperada, el golpe fue esquivado con Shiro dando un paso hacia atrás para evitar que la musculosa extremidad se conectara con sus costillas. Eso fue algo así como una señal para Ohiro. Shiro había esquivado su ataque. No bloqueado, parado, contrarrestado o cualquier cosa que condujera a una derrota inmediata. Lo había esquivado. Continuando con el asalto, Ohiro se lanzó contra Shiro con ataques repetitivos, mientras que en su mayoría centrado en su cola, el adolescente incluyó una variedad aleatoria de patadas y puñetazos en la mezcla para tratar de atrapar a Shiro con la guardia baja. Sin embargo, todos los golpes fueron esquivados, apenas en algunos casos, lo que solo sirvió para estimular más a Ohiro, ya que estaba empujando lentamente a Shiro más cerca del borde. Saltando y girando en el aire, Ohiro trató de hacer que su cola se estrellara contra la cabeza de Shiro solo para que la extremidad golpeara, desafortunadamente no era cierto. Shiro había levantado los brazos para evitar que el golpe causara algún tipo de daño real. En todo caso, Ohiro sintió que había recibido más daño en ese intercambio que Shiro. Saltando hacia atrás para darse algo de espacio, Ohiro miró el estado de su oponente. Shiro todavía se veía peor por el desgaste, tan mal como Ohiro lo había visto alguna vez. Sin embargo, su postura se había reafirmado aunque solo un poco y el adolescente tuvo que recordarse a sí mismo que la persona frente a él se había enfrentado y derrotado a enemigos mucho más fuertes que él. Aún así, tenía que atacar mientras aún tenía la oportunidad de hacerlo. Corriendo hacia adelante, Ohiro se abalanzó sobre Shiro con la esperanza de lanzarlo por el borde de la arena y ganar a través de un ring out. Sin embargo, cuando golpeó a Shiro, descubrió que era inamovible y un solo pensamiento rápidamente atravesó la mente de Ohiro. Su ventana de oportunidad acababa de cerrarse de golpe. Shiro elaboró un arma, una con la que Ohiro estaba más que familiarizado, aunque nadie en la arena entendería el miedo. Torazina y la espada de entrenamiento de madera que Shiro había usado para derrotarlo a él y a sus compañeros repetidamente en el día a día. Casi podía escuchar la angustia y la desesperación de algunos de sus compañeros de clase por el sonido de la multitud. Parece que Shiro ha estado jugando con Ohiro, incluso ahora ni siquiera produce una de las armas más peligrosas que sabemos que tiene a su disposición, anunció Present Mic, aunque Ohiro lo vio de manera diferente. En todo caso, que Shiro optara por sacar esa arma de su arsenal en lugar de los cientos, que él mismo había admitido tener a su entera disposición, significaba que veía esto como nada más que un entrenamiento. Aquí, en este escenario e incluso en la condición en la que estaba, Shiro todavía estaba tratando de entrenar a Ohiro. La voluntad de renunciar se deslizó en la mente de Ohiro, pero no se atrevía a hacerlo, no después de haber llegado tan lejos. Reforzando sus nervios, cargó hacia adelante una vez más, sabiendo la sensación de derrota que pronto sentiría. Espero que hayas disfrutado.